Hola que tal mi gente, bienvenido de vuelta a nuestro canal Hoy estaré haciendo una pequeña broma a mi hija porque ella le encanta maquillarse Y entonces le dije vamos a grabar lo que te voy a maquillar Lo que ella no sabe es que le voy a hacer un maquillaje horrible, horrendo Para ver su reacción en la cámara A ver como reacciona cuando se vea Hola que tal, bienvenido de vuelta a nuestro canal Hey Lebron Family, hoy le estaremos haciendo el maquillaje a mi hija Rayleigh ¿Cuál es tu nombre? Preséntate Rayleigh B Ella es Rayleigh B, yo soy Cassandra y hoy le estaré haciendo maquillaje para preciosura En mi la mía la noche, en mi mamá tú estaba viendo ayer, me viendo muy chiquito Y mi papá monta playstation Como siempre Como siempre Se estén pendientes, stay tuned Bueno aquí tengo mi maquillaje y vamos a empezar ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 el resultado final abro los ojos mírame guau qué bella ella todavía no se ha visto pero en un momento y como ustedes riley beck ah ya yo deje de grabar mírame para sacarte no te gustó pues si se ve bonita así termino ay qué bella te gustó tira beso tira beso bye